El magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe Fuentes Barrera, reconoció que el sistema democrático mexicano, si bien es perfectible, lleva 30 años de dar certeza en las elecciones de nuestro país, por lo que se debe valorar la necesidad de reconfigurar nuestro sistema electoral hacia una posible centralización. Al encabezar la presentación del libro Estudios Electorales de la Autoría del Dr. César Astudillo, Fuentes Barrera afirmó que el marco jurídico actual no abona a la consolidación de las candidaturas independientes, ya que, dijo, son evidentes los obstáculos que enfrentan en materia de prerrogativas y obtención del registro, por lo que deben gozar de un régimen propio que responda a sus particularidades. Acompañado por el magistrado presidente de la Sala Regional Guadalajara, Jorge Sánchez Morales, quien moderó el evento, Fuentes Barrera destacó la importancia del diálogo abierto con el sector académico para conocer su punto de vista respecto a los desafíos que tiene la democracia y las propuestas de solución que se proponen. Presentaron la obra también el magistrado de la Sala Regional Guadalajara, Sergio Arturo Guerrero Olvera, así como representantes de los organismos electorales locales.